Una inversión muy grande en materia de tecnología. Yo le decía, y lo vuelvo a repetir ahora, recién le decía al ministro y al jefe, pase jefe, venga. Yo siempre digo que hay que verle la cara a quienes son los jefes, los comisarios, los policías, para que uno pueda hacer también control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad, porque evidentemente, bueno, si todos nos controlamos, si nos autocontrolamos, todo mucho mejor. Recién le decía al jefe y le decía a la ministra, la necesidad también de ampliar la colocación de cámaras a toda la ciudad de Buenos Aires, para que esté en todos lados y realmente podamos tener un eficaz control. También que los patrulleros que hemos adquirido son patrulleros que tienen en la parte de arriba esos de los 360 grados, con lo cual toman todo, pero por ahí sucede un hecho y el patrullero no está. En cambio, las cámaras fijas, sí, y si están debidamente resguardadas, son registros muy, muy importantes. Y tienen que estar en toda la ciudad, en los barrios del sur, en los barrios del centro, típicamente por arteños, y también en todos los barrios de la zona norte. Yo recordaba cuando hace un mes atrás, mes y pico atrás, un poco más tal vez hubo una seguidilla de robos, ¿se acuerdan ustedes? En Recoleta que fue, todos los días había tres o cuatro robos en Recoleta y veía recién que en el dispositivo de cámaras todavía no tenemos cámaras en ese lugar, así que hay que poner cámaras en toda la ciudad, sobre todo en los barrios de mayor poder adquisitivo, porque normalmente es donde se produce la zona de retiro, la zona de los hoteles también fundamentalmente, porque tenemos que cuidar al turista, tanto como al ciudadano porteño y a todos los que vienen a la capital federal, porque no solamente son porteños los que vienen a la capital federal. Me parece que también, no sé si, me olvidé de preguntarlo, pero en toda la zona de hoteles deberíamos también hacer todo un dispositivo para cuidar fundamentalmente a los turistas, porque bueno, es la imagen del país también y muchas veces tienen el problema de que son asaltados o registran hechos de violencia. Así que cuanto más cámaras pongamos en todos lados, mejor va a ser, siempre decía medio en broma, medio en serio, que muchas veces vemos que en algún lado siempre pasan que encontraron tal o cual delincuente con una cámara, pero decía que a mi sangre, que era el jefe del narcotráfico, no lo encontraron, él estaba en un barrio cerrado, Nordelta, ahí no hay cámaras de televisión para ver. Entonces yo creo que el tema de seguridad no debe estar solamente vinculado a los sectores que puede haber mayor pobreza y donde normalmente la gente piensa que pueden estar los sectores del delito, sino que tienen que estar en toda la ciudad, porque esto nos va a dar la certeza de una mejor visualización y un desplazamiento y una eficiencia mayor, reitero. Podrán encontrar por allí algún delincuente, pero el que más estaban buscando y que manejaba aparentemente, ya que tiene pedido de extradición inclusive de Estados Unidos y de Colombia, gran parte del narcotráfico colombiano no lo encontraron con ninguna cámara de seguridad, sino con tarea de inteligencia y hubiera sido imposible encontrarlo con cámaras de seguridad porque en Nordelta no hay cámaras de seguridad, aunque esté en el distrito de Tigre que tiene tantas cámaras de seguridad. Por eso digo que es bueno que tengamos cámaras de seguridad y la próxima tiene que empezar en Recoleta, en Belgrano, en Palermo, en todos esos lugares donde siempre se han hecho también directivos porque obviamente pide gente mayor poder adquisitivo, Retiro, Núñez, etcétera, para que todos podamos ver desplazamientos de todo, porque en realidad hay muchos tipos de delitos en la República Argentina y en el mundo. Así que estamos muy contentos y bueno, esperamos mejorar, como decía el Secretario de Seguridad, Bernie, lo de los escáneres es impresionante. Esos van a estar fundamentalmente en las estaciones Nea, Noa, Puerto y Terminal de Saiza, que son los cuatro lugares obviamente donde se detectan, no están todos los containers y el ingreso de carga de pasajeros y por donde se ha detectado muchísimos operativos, bueno, operativos de tráfico de drogas, inclusive contrabando, pero fundamentalmente droga, Nea, Noa, Puerto y Saiza. La verdad que son muy modernos, además permiten un registro mucho más eficiente y mucho más rápido, no hay necesidad de que baje la gente de los micros. Afortunadamente aún cuando uno mire y registra crónicas, yo siempre digo que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero cuando uno registra los hechos que se vienen sucediendo por ahí en otros países vecinos, de violencia y de todo, todavía afortunadamente los registros en la Argentina, más allá de que esto, lo ideal sería cero, pero decir cero es decir que no existe porque no hay ningún país del mundo con un registro cero en materia de delincuencia, tenemos los registros menores junto a Uruguay y Chile en materia de víctimas, ¿no? De muertos fatales, ya sea por homicidios, por asalto, con robo armado, si uno lo compara con algunas ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, en fin, otras ciudades que tenemos menores, pero tenemos que seguir luchando. Esto no es justificativo de nada, sino que por el contrario, es simplemente tener un punto de referencia para saber dónde estamos y cuánto más tenemos que mejorar todavía, no es excusas, sino simplemente punto de referencia, siempre hay que tomar un punto de referencia para saber dónde uno está, cómo está y en qué puede mejorar. Prometer que no va a suceder nunca nada, es mentira, es absurdo. Lo que sí hay que lograr mayor eficacia y eficiencia en todos, en los organismos de seguridad, en el control ciudadano, en todo en general. Y bueno, con esto estamos haciendo un aporte con recursos del Estado y vamos a seguir con las camaritas, pero en todas partes. Yo quiero camaritas en todas partes. Gracias.